Como fuera tu primera vez Como si desde siempre así amame Como si nunca tuviera fin Como fuera tu fe así amame Aunque afuera llueva Aunque baje el frío No se para el río así amame Más que el cielo Que a tu pelo Que al verano Que a tu mano Más que el aire Que al chocolate Que un tesoro Sobre todo Tanto que no me lo pueda creer Como si nadie antes así amame Sin medida Como mil por ciento Lo que me duela dentro Así amame Más que al cielo Que a tu pelo Que al verano Que a tu mano Más que el aire Que el chocolate Más que el aire Que un tesoro Sobre todo Más que el cielo, que a tu pelo Que al verano, que a tu pelo Más que el aire, que al chocolate Que un tesoro sobre todo Poi decidi escribir algo para ti Una carta que, luego te enviaré No imaginarás, ni sabrás por qué Cuando al fin leerás, que soy yo Hoy, hoy, decidí escribir Amo hacerlo aquí Cuando llueve y El silencio es gris Amo este olor De lluvia y café Y amo algo más Tus besos también Y tú, que llegas inesperada Tú, tan llena de paz Tienes de luz Que me haces tan fácil Sonreír Sonreír Aquí te lo voy a escribir No sé si No sé si sea lunes o viernes No sé si sean dos o veintitrés Pero ten por cierto Que hasta aquí Yo nunca me amé tanto Como a ti Hoy, decidí escribir Me costa dormir Cada día más Abrazado a ti Piensa qué emoción Cuando llegará A tu dirección O sea, justo aquí Y tú, que llegas inesperada Tú, tan llena de paz Llena de luz Que me haces tan fácil Sonreír Aquí te lo voy a escribir No sé si sea lunes o viernes No sé si sean dos o veintitrés Pero ten por cierto Que hasta aquí Yo nunca me amé tanto Tanto así Hoy, decidí escribir Algo Para ti Eres tú, que me agitas Y me donas la calma Eres quien me hace cantar Y enciende las estrellas Eres quien me quita Y sueño Quien abrazo si duermo Lo que yo como y tomo Lo que río y lloro Eres tú Eres tú, siempre Donde quiera Eres tú Eres tú Más allá de las cosas Más allá de las cosas Más allá de las cosas Dentro de cada cosa Eres tú, siempre Donde quiera Donde quiera Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú, siempre Eres tú, siempre Eres tú, siempre Eres tú, siempre Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Sin pensar Pienso en ti Y de la nada apareces Justo aquí ¿Cómo estás? Y de la nada apareces Justo aquí Siempre Siempre Estás Bella Como el día En que te Conocí Dios, qué ganas De decirte A los ojos Y sin el miedo De tropezarme En dos palabras Como Si casi Fuera Ciego Eres todo En un momento La vida Que me explota Adentro Eres la luna Y las estrellas No existe No cosa Más bella La mano Que detiene El tiempo Toda la música Que siento El mundo Que cambia de forma El amor Que lo transforma Sol Yo no sé Como tú Sepas rellenar de ti este cielo azul Yo no sé Como tú Sepas ser la paz que falta A mi inquietud Dios, qué ganas de decirte A los ojos Y sin el miedo De tropezarme En dos palabras Como Si casi Fuera Ciego Que eres todo En un momento La vida La vida Que me explota Dentro Eres la luna Y las estrellas No existe No cosa Más bella La mano Que detiene El tiempo Toda la música Que siento El mundo El mundo Que cambia De forma El amor Que lo transforma No Es todo En un momento No Es todo Que eres todo En un momento La vida Que detiene el tiempo, toda la música que siento El mundo que cambia de forma, el amor que lo transforma Te amaré con palabras y con el silencio Te amaré con mi alma entera y con mi cuerpo Te amaré, que haya lluvia afuera o que sea adentro Te amaré, sin fingirte juro, ni un momento Te amaré, por quinientos mil, diez mil y aún más Te amaré, por lo que eres hoy, por lo que serás Te amaré, aunque estés perdido en un desierto Te amaré, como ahora te acaricia el viento No tengo la solución de amar sin condición Esto me dicta mis sentidos y todo mi corazón Con toda mi pasión, amo yo sin medir Bien más allá de la razón, amo y soy feliz Amo y soy feliz Te amaré, que más da lo que la gente diga Te amaré, yo te curaré si estás herida Te amaré, que esté yo más cerca o más distante Te amaré, aunque sea algún día podría perderte No tengo más opción que amar sin condición Esto me dicta mis sentidos y todo mi corazón Con toda mi pasión, amo yo sin medir Bien más allá de la razón, amo y soy feliz Amo sin condición, con toda mi ilusión Esto me dicta mis sentidos y todo mi corazón Ven, mi querido amor, ven, dime un solo sí Y te daré la vida entera La vida entera, cada rincón de mí Y te daré la vida entera, cada rincón de mí Ah, ah, ah No, no, no Quédate aún un poquito si quieres No digas que ya tú no puedes Por algo será que estás aquí Aunque no lo quieras admitir ¿Qué te parece olvidar el pasado? Dejarlo un momento de lado Si la botella sigue ahí Ya sabes cerca del atril Tú, no eras tú quien quería cambiar Y marcharte y no regresar Que el amor es marginal Sí, aunque no me quieras más Aunque sé que mentirás Por favor quédate aquí Sí, aunque ya no volverás Sé que es tarde aunque verás Es temprano si te das Mueves el pelo un poquito más corto Con un gesto que reconozco Cambian el tiempo y la ciudad Pero esa manera sigue igual Te has dado cuenta Lo estamos haciendo No digas que no lo querías No digas que no lo sabías Que justo así terminaría Tú, no eras tú quien quería cambiar Y marcharte y no regresar Que el amor es marginal Si, aunque no me quieras más Aunque sé que mentirás Por favor quédate aquí Si, aunque ya no volverás Sé que es tarde aunque verás Es temprano si te das Tú, no eras tú quien quería cambiar Y marcharte y no regresar Que el amor es marginal Si, aunque no me quieras más Aunque sé que mentirás Por favor quédate aquí Si, aunque ya no volverás Sé que es tarde aunque verás Es temprano si te das No quieres todo y todo no Que no se puede te lo digo yo Si quieres irte vete ya Será difícil pero pasará No quiero alguien que no sepa lo que quiere de verdad No quiero alguien que me cambie por un rabo de lila Decídete si me amas bien Decídete si me amas bien Si no, que importa ya te olvidaré No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te quedarás Decídete si me amas bien Si no, que importa ya te olvidaré No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te marcharás No puedo estar sin preguntar Como si todo esto fuera normal Tú vuelves y luego te vas Luego me llamas para regresar No tengo yo el coraje No tengo yo el coraje Que a ti te falta para decidir Te amo, sí, pero aún así Te amo, sí, pero aún así No puedo yo morir por ti Decídete si me amas bien Decídete si me amas bien Si no, que importa ya te olvidaré No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te marcharás Decídete si me amas bien Decídete si me amas bien Si no, que importa ya te olvidaré No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te quedarás Decídete si me amas bien Si no, que importa ya te olvidaré No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te marcharás No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te marcha No tienes ya un momento más Dímelo ahora si te hablas Si te vas, me dejes sin aire aquí Si te vas, renuncio yo a vivir ¿Para qué me servirán los días que vendrán? Separa mi corazón, dime dónde está el amor El amor que juraste, con besos juraste que nunca se iba a acabar Calles en estrellas, el mar se secara y todos dejarán de amar Te di todo el mundo y lo más profundo que nadie conoce de mí Mis sueños, mis manos, océanos y crano y noches de amor de sin fin Eh, si te vas, que sepas que muero yo Si te vas, explota mi corazón Si te vas, me dejes sin alma Eh, si te vas, que sepas que muero yo Si te vas, explota mi corazón Si te vas, me dejes sin alma Si te vas, se cae todo el mundo aquí Nunca más, sin ti, nunca más Sin ti yo seré feliz ¿A dónde yo, a dónde yo, a dónde yo me puedo ir Si tú te vas así Si, 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 si por mi corazón Y no, a dónde no estaré el amor El amor que juraste, con besos juraste que nunca se iba a acabar Calleza de estrellas, el mar se secara y todos dejarán de amar Te dicto del mundo y lo más profundo que nadie conoce de mí Mis sueños, mis manos, océanos y grano y noches de amor así Si te vas, que sepas que muero yo Si te vas, explota mi corazón Si te vas, me dejas sin alma Si te vas, que sepas que muero yo Si te vas, explota mi corazón Si te vas, me dejas sin alma Si te vas, me dejas sin alma Si te vas, me dejas sin alma Si te vas Si la vida es una, quiero pasarla aquí Dentro de tus ojos como en un jardín Si un saludo tuyo basta para soñar Un beso de tu boca donde me llevarás Nunca llega la mañana Es que todo solo es nada Si conmigo tú no estás ¿Qué has hecho? ¿A este aire que respiro? ¿A este mundo en que camino? Que ahora existe solo tú Que ahora existe solo tú ¿Qué has hecho? Que no dejo de pensarte Que mi día vale por verte Que ahora nadie es como tú Si he tenido mil mujeres Ahora sé Que a ninguna de ellas yo de verdad amé Si te busco sin razones No digas no Nunca nadie es como tú Nunca nadie te amará Como lo hago yo No puedo esperar mañana Es que todo solo es nada Si conmigo tú no estás ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A este aire que respiro? ¿A este mundo en que camino? Que ahora existe solo tú ¿Qué has hecho? Que no dejo de pensarte Que mi día vale por verte Que ahora nadie es como tú Si, si cualquier duda nos visitará O la melancolia nos tocará Lo sé, sé que Que abrazados nos encontrará Y que marcharse ya le tocará ¿Qué has hecho? ¿A este aire que respiro? ¿A este mundo en que camino? Que ahora existe solo tú ¿Qué has hecho? Que no dejo de pensarte Que mi día vale por verte Que ahora nadie es como tú Te juro, nada 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 nadie es como tú Siempre pensé que nunca Que nunca pasaría Siempre estuviste cerca Conmigo cada día Conmigo cada día Sigo luchando Sigo luchando ¿Por qué no te vayas? Sigo esperando Que estés por aquí Sabes que sí Por fin lo logré Ya sé que tú Ya sé que tú lo sabías Porque de los dos Mejor tú veías Aun con tu miopía Miopía Siempre tú me quisiste Ya antes que yo nací Ya antes que yo nací Y cuando estaba triste Siempre estuviste Siempre estuviste ahí Sigo escuchando Sigo escuchando Esa sonrisa Sigo esperando Que esté por aquí Sabes que sí Sabes que sí Sabes que sí Por fin lo logré Ya sé que tú Lo sabías Porque de los dos Mejor tú veías Aun con tu miopía Te echo de menos Todos los días Y extraño tú Mi niño guapo Yo solo quisiera Cuando me muera Por siempre estar A tu lado Porque de los dos Mejor tú veías Aun con tu miopía Camino sin saber A dónde quiero ir Tal vez ni quiera Llegar a ningún lugar Solo quiero sentir El corazón latir Si sigo vivo Escucharme respirar Dime tú Si puedo ser yo todavía Ahora que Me dejas sin sol y sin poesía Dime tú Si puedo ser yo todavía Ahora que Me dejas sin sol y sin poesía A cada paso yo A cada paso yo Busco a quien consultar Vale la pena Aunque todo se va a acabar Quisiera treparme a A esa farola ya Para llegar Hasta el cielo y preguntar Dime tú Dime tú Si puedo ser yo todavía Dime tú Si puedo ser yo todavía Dime tú Ahora que Me dejas sin sol y sin poesía Dime tú Dime tú Si puedo ser yo todavía Dime tú Dime tú Dime tú Te ha cerrado Tú Tú Dime tú Deja el mundo afuera, y ven aquí Los pensamientos tristes y el sufrir Aquí están mis brazos para ti No sé nada de lo que vendrá Y si una sola vida nos bastará Pero somos tú y yo y con esto Por tus ojos así que me llenan de ti Daré toda mi luz y mi ilusión Y por tu corazón daré todo de mí Daré todo mi amor El fuego quema sino que el fuego es Me invierto en ti en una tarde Si parto me das ganas de volver En esta noche igual a las demás En realidad hay algo especial Yo soy tu agua y tú eres mi mar Por tus ojos así que me llenan de ti Daré toda mi luz y mi ilusión Y por tu corazón daré todo de mí Daré todo mi amor Por tus ojos así que me llenan de ti Daré toda mi luz y mi ilusión Y por tu corazón daré todo de mí Daré todo mi amor Por tus ojos así que me llenan de ti Por tus ojos así que me llenan de ti Daré lo que de mí es lo mejor Y por tu corazón daré todo de mí Todo de mí Daré lo que de mi amor Daré lo que de mi amor Daré lo que de mi amor ¡Suscríbete! Quiero poner cabeza bajo el mundo, tomar sin miedo un nuevo rumbo Cerrar los ojos, ir de viaje hacia la luna en un segundo Ser los sueños que no acaban, correr bajo tu ventana Vivir siempre el amor, aunque sea una semana Tirar al mar años de soledad, junto al invierno que se da Y soltanderme de vivir, y enamorarme más de ti Y si me caigo puedes reír, nunca olvidar el ser feliz Y no esperar que venga a mí, traer la luz que falta aquí No limitarme a existir, nunca olvidar el ser feliz El ser feliz Quiero disfrutar cada momento, cambiar la dirección del viento Poner árboles y flores en lugar de este cemento Que el aire tenga tu fragancia, que no existan las distancias Que todo lo que pueda dar, yo lo dé en abundancia Tirar al mar años de soledad Por la vida que vendrá Es sorprenderme de vivir, y enamorarme más de ti Y si me caigo puedes reír, nunca olvidar el ser feliz Y no esperar que venga a mí, traer la luz que falta aquí No limitarme a existir, nunca olvidar el ser feliz Es sorprenderme de vivir, y enamorarme más de ti Y si me caigo puedes reír, nunca olvidar el ser feliz Y no esperar que venga a mí, traer la luz que falta aquí No limitarme a existir, nunca olvidar el ser feliz Es sorprenderme de vivir, y enamorarme más de ti Y si me caigo puedes reír, nunca olvidar el ser feliz Y no esperar que venga a mí, traer la luz que falta aquí No hay que insistir, nunca olvidar el ser feliz Feliz, feliz Que todo lo aparente tenga un sentido Pues más que tenga el sentido que yo le di Es solo una estupidez con un buen vestido La ilusión de no ser un beso entre otros mil Pobre iluso que piensa en ti Se me quedaron tus manos, se quedaron tus labios Y que solo me siento aquí Sin tener a mi lado la ilusión de tenerte De tenerte algún día a ti Como anoche te tuve, sin excusas te tuve Y tú me pareces tan feliz Así fue que creí que eras sincera Que eras sincera tu alma buscando algo más Tal vez fui para ti un juego cualquiera Quizás tan solo un alivio a tu soledad Pobre iluso que piensa en ti Se me quedaron tus risas, se quedaron tus labios Así que solo me siento aquí Y sin tener a mi lado la ilusión de tenerte De tenerte algún día a ti Como anoche te tuve, sin excusas te tuve Y tú me pareces tan feliz Siento tanto como si te perdiera Aunque nunca si dormía A no tener ya tu compañía A no tener ya tu compañía Y que solo me siento aquí Se quedaron mis labios, se quedaron ahí Se quedaron tus ojos justo enfrente a mí Se quedaron tus risas, se quedaron aquí Pobre iluso que sigo pensando en ti A no tener ya tu compañía Pobre elє Busca ele Se quedaron tus risas, se quedaron tus risas Cuando murió Verla Evident Asipple Gracias por ver el video.